Hola, buenos días a todos y a todas. A Ana y a mí nos ha tocado presentaros este primer bloque de prácticas medioambientales. Nos toca la presentación, pero también nos toca nuestro corazóncito. ¿Verdad, Ana? Hola, Horacio. Buenos días. Pues sí, precisamente este lunes celebrábamos el Día Mundial del Medio Ambiente. Que es un asunto que, como hemos visto hace un ratito, nos afecta a todas las personas porque de su cuidado depende no solo nuestro futuro, sino también el de otras muchas especies del planeta. En este bloque se han presentado 33 prácticas. 17 de ellas se han considerado buenas prácticas y 4 de ellas excelentes. Os vamos a presentar estas 4 prácticas excelentes seleccionadas por nuestro Comité Científico. Estad atentos y atentas, porque más tarde os tocará también valorarlas. Antes de dar paso a la primera, un recordatorio. Cada práctica va a tener disponibles 12 minutos de presentación. Luego habrá 2 minutos más para que desde el público podáis hacer las preguntas que tengáis. Pues si ya ha quedado todo claro, pasamos a presentar la primera práctica de este bloque. La primera práctica la presentará AMICOS. Lleva más de 5 años impulsando esta práctica que se llama AMICOS 2S, Transición Ecológica de la Entidad. Esta iniciativa no solo quiere reducir los efectos negativos sobre el medioambiente. También quiere aprovecharlo para ofrecer nuevas oportunidades a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Pues nos van a presentar esta práctica Joan España y Alfonso Pérez. Vamos, vamos, vamos. Buenos días a todos. Gracias Horacio, gracias Ana y gracias a Plena Inclusión por darnos la oportunidad de contaros lo que hacemos en el día a día en AMICOS. Antes de empezar la práctica os quiero presentar a Gonzalo. Gonzalo es un activista medioambiental para el cambio y tiene grandes necesidades de apoyo. Su imagen y su foto fue la que ilustró el Foro Internacional Marlais de Basuras Marinas. Y queremos comenzar con una pequeña reflexión. ¿Qué nos diría una abuela que es lo más importante que tenemos que hacer? Seguramente nos respondería que cuidar de los nuestros y cuidar de lo nuestro es lo más importante que tenemos que hacer todos. Nos vamos a presentar. Venimos de AMICOS y vamos a necesitar de vosotros para nuestra práctica. Necesitamos vuestro apoyo. Somos de una pequeña entidad como las vuestras pero con una causa y una misión muy grande. A ver, necesitamos de todos una misión, la nuestra de todas las organizaciones. Grande, grande, caray. A ver, no escuchamos al público. A ver. Grande, grande, caray. Él es Alfonso. Hola, soy Alfonso, soy agente ambiental y mi misión es enseñar a cuidar a los madres de ríos. Y ella es Sonia. Su misión es dar apoyo a Alfonso y los agentes ambientales para el cambio de AMICOS. Y también es la que me soporta todos los días. Yo soy Suán, soy miembro de las ecobrigadas y mi misión principal es vencer las objeciones al cambio y a la transformación. Y sobre todo, todo lo verde mola. A ver, ayudarnos. Todo lo verde mola. Es decir, uniros y conseguir aliar a nuestras causas, a nuestra causa. ¿De dónde venimos, Alfonso? En Galicia. Pero también nos gusta trabajar en red por toda España y por toda Europa. Tenemos amigos por toda España y por toda Europa. Nuestra organización tiene una trayectoria pequeña y grande al mismo tiempo. Del 2000 fuimos evolucionando hasta que en el 2016, por una serie de casuísticas, se dio un proceso de transformación y evolución en la organización. Nos transformamos y pasamos de ser una organización de un rol pasivo a un rol activo, a un rol activista. Con el motor de cambio, sobre todo, de las personas, con el compromiso ambiental y, sobre todo, con el rol de ciudadanía compartida, creando activistas ambientales. Y nuestros proyectos y nuestra forma de trabajar está siempre enfocado al activismo verde y en base a una ciudadanía compartida. Y, sobre todo, porque solos no mola. A ver, todos, solos no mola. Porque nosotros solos nos hemos dado cuenta que no somos capaces. Hemos evolucionado nuestros centros para convertirlos en labs de inclusión, en lugares de espacios compartidos de trabajo. Y hemos generado tres labs que, además, coinciden con los colores de nuestro asiento. Un lab rojo, corazón, que tiene que ver con el apoyo a las personas, sobre todo aquellas que tienden grandes necesidades de apoyo. Un lab azul, de cuidado de mares, océanos y ríos. Y un lab verde, de cuidado de nuestro planeta. Y hemos buscado una gran red de aliados para nuestra causa. Algunos de los más relevantes de los que tienes ahí. Porque, ¿cuál era la clave? Solos no mola. Solos no mola. A ver, otra vez. Solos no mola. Nuestro compromiso y, sobre todo, cómo lo hacemos, con los criterios que trabajamos casi todos o todos los que estamos aquí. El criterio de libre elección, el apoyo conductual positivo y los parámetros de calidad de vida como motor. Pero, sobre todo, la ciudadanía compartida como eje y un rol activo y activista para el cambio. Tenemos varias áreas en las organizaciones, pero, sobre todo, el impacto que es lo más relevante. En el último año, más de 7.000 personas han participado en nuestros proyectos. Y han trabajado en la concienciación ambiental. Más de 133 proyectos, más de 600 socios y, sobre todo, una tribu de más de 12.000 seguidores. Dos labs muy importantes en temas ambientales. El azul, que tiene que ver con la inserción, el activismo laboral y social de las personas con discapacidad intelectual como agentes de cambio, como agentes medioambientales para el cambio. Y crear una red de aliados, una tribu, una comunidad que nos apoye y que propicie el cambio social y ambiental. Lo mismo en la parte verde, con los motores de antes, la red y el activismo. Vamos a presentaros nuestra práctica. Alfonso la va a presentar. Aunque se llama Amicos 0CO2, nosotros preferimos llamarla cuidar de los nuestros, cuidar de lo nuestro. Alfonso, en Amicos, ¿qué hacemos para contribuir a la sostenibilidad ambiental? Juan, el tejado de Amicos está lleno de placas solares. También intentamos no utilizar plásticos y usamos siempre materiales reciclados. Y con mis compañeros y niños de otros colegios vamos a limpiar playas, ríos e incluso plantamos árboles. ¿Y cómo lo hacemos? En Amicos nos apoyan a mejorar nuestras vidas. Cuentan siempre con nuestras opiniones. Mis compañeros y yo siempre elegimos lo que nos gusta hacer. Por lo menos un día a la semana realizamos actividades medioambientales, con colegios o empresas. Ok, Alfonso. ¿Y cómo nos llevó a realizar todo esto? Te cuento mis compañeros y yo nos dimos cuenta que teníamos que hacer algo para cuidar la naturaleza. Y sabes que por tener discapacidad no podemos mirar para otro lado. Todos juntos nos lo pasamos genial. Muy bien. Nos encanta que nos acompañe mucha gente. ¿Y todo esto lo hacemos en días puntuales? No, no es un día solo. Todo está organizado y ordenado. Todo esto está en un libro que tenemos en Amicos. Allí explica lo que hace y al finalizar apuntamos todo. ¿Y cómo hacemos realidad todo esto? Hacemos muchas cosas, como por ejemplo el registro de la huella de carbono echada sobre el cuidado medioambiental. Además, tenemos una tabla gigante donde escogemos siempre lo que nos apetece y al finalizar registrar si nos gusta. Muy bien. ¿Y te hacen algún examen de todo esto? No, en la entrada de Amicos tenemos un montón de diplomas y un cartel muy grande que pone que nosotros generamos nuestra propia luz. ¿Verdad que mola mucho? Además, el doctor día de escuché a uno de mis profes que vamos a tener polgonetas eléctricas. Eso sí que va a ser guay. Muy bien. Gracias, Alfonso, por explicarnos todo lo que hacemos en Amicos. De nada. Si alguien quiere, podéis venir a visitarnos. Estáis todos invitados. Muy bien. Estáis tú. Bien. El objetivo de todo esto es conseguir un futuro inclusivo y verde. Somos las personas, y sobre todo las personas con discapacidad intelectual, y las organizaciones que el mundo necesita. Porque, ¿sabéis por qué? Porque todo lo verde mola. A ver. Porque todo lo verde mola. Y tenemos la obligación de ser referentes y propiciar el cambio. Y esto va de hacer. No va a decir. Va de ser activista. Además, creo que tenemos la obligación de que las personas con discapacidad intelectual sean los referentes. Porque, ¿cómo era nuestra causa? Grande, grande de Carvallo. Eso. ¿Cómo era nuestra causa? Grande, grande de Carvallo. Y además, tenemos que hacerlo en compañía. Alinear mucha gente a nuestra causa. Porque solos no mola. ¿Cómo era? Solos no mola. El objetivo final es conseguir entidades sólidas, diversificadas, con compromiso y dotadas de los recursos. Esa tan hablada sostenibilidad organizacional. Cuidar nuestra casa. Y entidades que impacten social y medioambientalmente, buscando la sensibilización, el compromiso y la implicación de los agentes sociales y ambientales. Sobre todo, para conseguir la plena inclusión de las personas con discapacidad. Cuidar de los nuestros. Y sobre todo, conseguir entidades y personas activistas, con compromiso y acción que nos ayuden a reducir el impacto ambiental a nuestro planeta. Cuidar de lo nuestro. Muchas gracias por vuestra atención. Pues muchas gracias, Soán, Alfonso. Os habéis ceñido rigurosamente a los 12 minutos. Tiempo de las preguntas. Gracias. Vamos, hay que romper el hielo. Bueno, pues si no hay preguntas, continuamos. Salimos del escenario, compañeros, compañera. Muchas gracias. Bueno, y ahora pasamos a la siguiente práctica excelente. Esta práctica se llama Economía Circular Inclusiva, de la Fundación Purísima Concepción de Hospitalarias Granada. Nos enseña a cuidar el medio ambiente y además crea oportunidades para poder trabajar en comunidad. Las personas con discapacidad son las encargadas de enseñar a los ciudadanos de Granada cómo podemos reducir y reciclar los residuos. Os presentamos a Verónica Contreras y Beatriz García, que nos van a contar esta iniciativa. Hola, buenos días a todos. Antes de nada, agradecer a plena al Congreso la visibilidad y la experiencia de poder compartir con vosotros nuestro trabajo diario en nuestro centro de trabajo. Y, bueno, y nutrirnos y enriquecernos tanto de tanta iniciativa. Agradecer y dar la enhorabuena también al resto de premiados. Bueno, en nuestro centro de Economía Circular Inclusiva queremos proyectar un vídeo porque venimos desde Granada. En realidad, nosotras pues somos los agentes de apoyo, pero nuestros chicos son los auténticos protagonistas y ellos han querido estar aquí presentes. Entonces, vamos a poner un vídeo para acercar el trabajo que hacemos diariamente y a ellos. Y después, pues, estaremos un poquito para compartir un poco más la presentación. Muchas gracias. 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 ¿Lo tengo que dar? ¿Lo tenía el compañero ya? Bueno, las cosas del directo, si queréis empezamos con la presentación y después enlazamos, lo vamos a hacer al revés, pero bueno, que vamos un poquito mal de tiempo. A ver si puedo poner la presentación o tampoco. A ver si lo enlazamos, que ahora se me ha ido todo. Esto no cuenta, ¿eh? Por favor, dejadnos tiempo porque si no, esto ya no se puede. Yo si queréis empiezo, pero… Ahora, bien, bueno, nuestro Centro de Economía Circular Inclusiva es una planta de transferencia que es muy peculiar y es muy innovadora porque está gestionada íntegramente por personas con discapacidad intelectual que han sido especialistas y se han formado y acreditado para esta gestión. Llevamos en Granada realizando nuestra labor más de 20 años y esto ha supuesto también un gran cambio en nuestro modelo de ver y de atender en sí la planta. Sobre todo, tenemos que prestar un servicio al ayuntamiento, al servicio municipal. Ya veréis la responsabilidad que supone para nosotros realizar una correcta gestión de los residuos urbanos. Cada vez con mayor generación, mayor acumulación, la sobreexplotación de los recursos naturales, la sociedad de consumo que existe tan actual. Y todo esto nos lleva a tener una reflexión y un cambio en el paradigma. Y un modelo que va a trascender, que va a cambiar del modelo de economía lineal, donde todo era usar, tirar, producto de esta sociedad de consumo impulsiva, a buscar una forma de rentabilizar económicamente, minimizar los costes de esta gestión y, además, dotar de trabajo digno para las personas de nuestro colectivo. En este sentido, entiendo que nuestro proyecto da soluciones no solamente ambientales, sino también a nivel social, porque responde a ofrecer formación especializada y oportunidad de creación de empleo a los colectivos más vulnerables, que sabéis que tienen más dificultad a la hora de acceder al mundo laboral. Aquí veis unos cuantos talleres que se desarrollan a nivel de impartir este modelo de economía circular inclusiva y, para nosotros, ha supuesto un beneficio sustancial el empezar a aplicar esta metodología. Hemos empezado a tener un ahorro y una tasa de reciclaje en la planta de más del 88% de materiales que se han recuperado, reutilizado y reparado en nuestro espacio de trabajo. Y, a su vez, esto nos ha permitido ir generando talleres de recuperación de estos materiales, es decir, incrementando así la circularidad y el valor de los productos. En definitiva, esto es el pilar de la economía circular. Reducir, porque tenemos que, principalmente, siendo una planta de gestión de residuos, tenemos que reducir el depósito en vertedero. Esto también reduce la contaminación. Incrementamos así la tasa de reciclaje y obtenemos mayores recursos naturales con los que poder realizar talleres que van a complementar la gestión de nuestra planta. Estos talleres conectan con otra realidad que tenemos en nuestro espacio, y es el centro ocupacional. Y esto ha supuesto una revelación y una innovación en el modelo de atención también del propio centro ocupacional, entendiendo la ocupación como una herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas, ofreciendo actividades significativas, pero también experiencias reales de empleo en contextos reales, como es nuestra planta de tratamiento. Después, Beatriz va a comentar un poquito más el modelo de atención centrado en las personas y en los procesos claves de nuestro centro. Pero, en definitiva, el trabajo de la sensibilización y la formación continua especializada es lo que innova en nuestro centro. Es la primera vez que hablamos, bueno, gestores ambientales hay muchísimos, consultores ambientales muchos, especiales como nosotros, poquitos. Y ese es el carácter que da valor añadido a nuestro trabajo. Y es que es la primera vez que estamos hablando de personas que son los agentes ambientales, que salen fuera de nuestras instalaciones porque conectamos con la ciudadanía. Entendemos que esto es un trabajo y una corresponsabilidad y tenemos que mandar ese mensaje a la comunidad. Y, por eso, nuestros servicios son especializados, desarrollan un empleo digno, estable en las personas con diversidad y les permite romper esas barreras, porque conectamos con la ciudadanía, los llevamos de la mano y son ellos los que les explican este cambio de mentalidad y este cambio de hábitos que tenemos que hacer para un desarrollo más sostenible. En definitiva, ellos son nuestros auténticos protagonistas aquí de toda la actividad y aquí se centra el modelo de atención de nuestro centro y esa revolución, que es permitir que esta ocupación de los talleres asistenciales se convierta en programas prelaborales que capacitan y que forman de manera especializada. Nuestro servicio también se ha especializado. Hemos mejorado incorporando agentes especialistas, tanto en la sostenibilidad, en la economía circular y, por supuesto, en el medio de la gestión. Beatriz. Bueno, nuestro modelo de atención a las personas dentro de nuestro centro toma como hoja de ruta la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En base a eso, generamos una serie de oportunidades que las metemos dentro de tres bloques grandes o tres procesos clave, como nosotros lo llamamos, que es la formación y el empleo, el desarrollo personal y la inclusión social. ¿Cómo podemos generar oportunidades con una gestión sostenible del punto limpio? Pues, bueno, utilizamos la especialización en el área medioambiental, el conocimiento de esta normativa y lo unimos a los planes para lo que realmente nosotros estamos aquí. Pues, bueno, los planes de apoyo y los planes centrados en la persona. Uniendo estas dos metodologías y especializándonos un poquito en este ámbito, pues, bueno, sabemos detectar intereses, conocemos las experiencias de las personas y nos sentamos a realizar su proyecto de vida. Es verdad que en ocasiones, pues, podemos decir, es complicado, ¿no?, una persona que le gusten los niños, ¿cómo lo metemos con la gestión de residuos? Pues, bueno, realmente la normativa nos implica una sensibilización. Por lo tanto, cuando recogemos residuos en los municipios, también podemos ofrecerle a los colegios jornadas de sensibilización en la que esa persona, como agente medioambiental, pues, cumpla realmente ese área de su vida en la que quiere desarrollarse. Por lo tanto, esta especialización en la gestión de residuos y el conocer a las personas que acuden a nuestro centro, pues, nos permite ir consiguiendo esas metas y esos objetivos. Nuestras oportunidades de formación en una parte más prelaboral nos van a permitir conocer si realmente estas experiencias se ajustan a la realidad de las personas, a sus intereses. Y en una parte más laboral, también nos permite ser profesionales mucho más capacitados y mucho más formados, que a día de hoy en el mercado laboral, pues, necesitamos a gente, pues, bastante formada dentro, para ser competitivos en el mundo laboral. Las experiencias que podemos ofrecer de empleo nos van a permitir acercarnos a la vida independiente y tener un rol participativo, un rol más activo en la sociedad. Con lo cual, vamos a crear trabajadores con una excelencia que en la sociedad, pues, van a ofrecer un trabajo mucho más, con una visibilidad mucho más... Mucho más real, exactamente, gracias. Nuestras oportunidades de desarrollo permiten a las personas tomar decisiones y participar en su día a día. Además de poder trabajar habilidades transversales que están implícitas dentro de un puesto de trabajo. Y las oportunidades de inclusión nos hacen tener una visibilidad en la sociedad, además de tener un compromiso social y, por supuesto, con el medio ambiente. Para nosotros, la economía circular es una herramienta que nos permite generar oportunidades. Por eso, es imprescindible basarnos en sus principios básicos. Y por eso lo tenemos en cuenta en nuestras acciones en el día a día. Es por eso por lo que nuestro centro se convierte en un centro que deja de ser una mera transferencia de residuos para convertirse en un referente en la economía circular en nuestra ciudad, permitiendo un desarrollo social justo, generando también un crecimiento económico, local e inclusivo y, en definitiva, asociando y uniendo, enredando así sostenibilidad e inclusión. Y ya sin más, sí podemos poner el vídeo, por favor. Gracias. Pues no se puede. ¿No se puede? No. Bueno, realmente era lo importante, porque nuestro centro de economía circular eran ellos los que lo presentaban en el vídeo. Se veían a nuestros agentes ambientales, a la red de municipios socialmente responsables y sostenibles, que están en las buenas prácticas, los minipuntos limpios que se desplazan a los distintos municipios que no tienen plantas de tratamiento. Podemos intentar explicar un poquito más, porque nosotros, como queríamos en las diapositivas poner las fotos, porque el vídeo en sí ya explicaban todas esas acciones que hablábamos dentro de la escuela. Entonces, bueno, en esta parte de formación, ¿no? Podemos explicar, tanto la parte prelaboral, como son los talleres de economía circular, que utilizando la alianza con el Centro Especial de Empleo, con la planta de reticlaje en sí, podemos reducir el consumo de, o sea, el vertido en el vertedero a través de una ocupación, en donde las personas, pues, hacen ese tratamiento de los residuos para una correcta clasificación. También la formación en la sensibilización, en las jornadas que impartimos en los colegios y el taller de Apropalé, que bueno que… También es conocido porque es un taller que se reutiliza la madera, se convierte en mobiliario sostenible. En realidad, todo nuestro centro es pura economía circular. Todo lo que entra tiene que entrar en ese círculo a través de los talleres de la huerta ecológica. Generamos nuestro propio compo a través de la reutilización de los residuos naturales de la poda, por ejemplo. En realidad es hacer realmente eficiente y óptima toda la gestión de la planta. Tenemos la responsabilidad de gestionar todos los residuos de la ciudad de Granada y tenemos que hacerlo de forma eficaz. Esto ha supuesto una reducción económica importante. Por lo tanto, es un modelo que funciona y es un modelo replicable. Y tenemos que conectar y dar más oportunidades porque somos capaces de hacerlo, porque creemos en las personas y en sus capacidades y estamos demostrando que así sí se crean comunidades verdes, sostenibles e inclusivas. Gracias. No os vayáis todavía por si hubiera alguna pregunta. Sí, perdón. Muchas gracias, compañeras. Ha estado súper interesante. Ahora tenéis la oportunidad de hacer alguna pregunta. Sí, por favor. ¿Allí? Sí. Te van a acercar un micrófono. Sí. Si os parece, decimos nuestro nombre y la comunidad de donde venimos para situarnos. Hola, mira, soy Miguel. Estoy en Apafán, en Madrid, la Sierra Norte de Madrid. Y he alucinado por el justo. Estáis en el mismo proyecto que estamos nosotros porque también gestionamos tres puntos limpios. Y yo quiero ser vosotros. Estamos empezando. Lo que pasa es que no contamos quizás con tantos recursos como Granada, que es un ayuntamiento potente. Nosotros son pueblos. Sí. Entonces, la pregunta era, o sea, estáis procesando ciertos residuos que lleva la gente para que el propio punto limpio los ponga otra vez en circulación. Efectivamente. Entonces, nosotros hemos empezado con la madera. Entonces, os iba a preguntar, los aparatos electrónicos, ¿qué hay en una ley vigente hace seis o siete años, la ley de los RAIS? ¿También los reparáis, los destináis a entidades sociales? Sí, sí. Tenemos principalmente alianza, eso es que no os lo he podido contar, pero creamos alianza clave con empresas, con gestoras finales de ese tratamiento. Nosotros estamos reparando y vendiendo a los servicios técnicos las piezas para poder ser reemplazadas y sustituidas. Y también se está iniciando en el propio taller del ecoparque los talleres de reacondicionado. La idea es que un microondas que se irá a depositar en un vertedero, pues sí que se puede reparar y vuelve al mercado, ¿no?, de circulación en un producto reacondicionado, tratando siempre, pues, de alargar esa vida, ¿no?, de los materiales y, sobre todo, para nosotros, que es fundamental poder aprovechar las materias primas. Entonces, de ahí surgen esos talleres y sí que lo estamos empezando a iniciar y ya llevamos, bueno, con la implantación del modelo de economía circular, pues casi ya desde el 2016. Es que, de hecho, estáis cumpliendo la ley, porque la ley de los RAES obligaría a que todos los puntos limpios se hicieran eso. Exacto. Y la otra pregunta ya os dejo. Con los plásticos, lo que llamamos nosotros voluminosos, el descarte, ¿habéis metido mano para reducir los plásticos que van a vertedero? ¿Tenéis...? Pues, mira, estamos iniciando un proyecto también a nivel nacional, que es pionero, porque estamos recogiendo plástico, tanto en los hospitales, en las universidades, con la idea de poder generar una segunda vida del plástico, ¿no? Y sí que tenemos conexión con Ecoembe, por ejemplo, que es una entidad que está promotora y es impulsora de este proyecto en la ciudad. Es verdad que el plástico es un gran problema en la gestión de los puntos limpios, pero sí que le estamos dando salida a través de esa reutilización y recogida más selectiva. No pregunto más, que no hay tiempo. Gracias. 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 Bueno, no, no. Si tienes que quedarte a comer caminando. Gracias por las intervenciones también del público. Volvemos a tener 12 minutos para la siguiente práctica. Esta se llama Potencia el Verde y es de la Fundación Inclusión y Apoyo a Procor. Esa estrategia contribuye a conservar y proteger el medioambiente y a promover la inclusión social de las personas con discapacidad en su comunidad con roles sociales valorados. Así que, sin más, os presento a Pierre Villar y a Aitor Cotto, que nos van a contar en qué consiste. Antes de que suban los compañeros, luego les damos paso otra vez, vamos a intentar poner el vídeo que parece que puede funcionar. El proyecto de Centro de Escuela de Economía Circular Inclusiva, impulsando comunidades verdes y sostenibles, se definiría como la inclusión y la sostenibilidad. El poder de unir estas dos acciones tan importantes. Nos encontramos en el ecoparque de Granada, es una planta de transferencia donde damos respuesta a todos los residuos que traen los ciudadanos aquí a la planta. Es ahí donde empezamos a trabajar, buscando soluciones que sean cada vez más eficientes, más sustentables, implementando el modelo de Economía Circular como herramienta no solamente para la gestión ambiental en sí, sino también para incluir a las personas con discapacidad en el mundo laboral. La Economía Circular nos sirve como herramienta para la formación y la capacitación de las personas de nuestro centro, permitiendo una inclusión social en la sociedad. Reducir la cantidad de materiales que se depositan en el vertido a través de esa separación, clasificación y tratamiento. Por otro lado, el reciclaje, que es tan importante para minimizar y aprovechar todas las materias primas y a partir de ahí surgen los talleres de reutilización, reacondicionado de los materiales. El taller de carpintería, que es uno de los elementos que también se trabaja. Toda la madera que se deposita en el ecoparque se le da una segunda vida, al igual que la prolongación de los aparatos electrónicos. En este taller estamos aquí trabajando desde montaje de ordenadores. Es decir, cuando la gente trae el ordenador, a ellos nos dicen que no funciona. Cuando nos traemos aquí al taller, hacemos la revisión y cuando le hacemos la revisión es cuando hacemos otro montaje. El proyecto Puntos Móvil, los chicos se desplazan con su Puntos Móvil y además realizan jornadas de sensibilización, mostrando un poco que todos los aparatos, en concreto los aparatos electrónicos e informáticos, pues pueden tener una segunda vida. Para reutilizar los aparatos electrónicos que hay por los pueblos, por las casas que no le sacan utilidad. El proyecto Recuperando ha sido otra iniciativa. Trabajar en la recogida de envases selectivos es una forma también de mostrar, a través de esa jornada de sensibilización, a toda la comunidad universitaria, a los ciudadanos en los hospitales, que se pueda hacer mucho más por el medio ambiente. Contribuimos a la sociedad con servicios especializados y cumpliendo la normativa medioambiental. Recuperando ofrece trabajo al cocido. Ninguna persona se queda atrás. Participamos en la comunidad enseñando a los ciudadanos la importancia del reciclaje. Yo soy mi gente, mi libertad, porque me he elegido mi proyecto de empleo. Yo elegí venirme con Parque. Gracias al Congreso por poner en valor nuestro trabajo. Bueno, ahora sí os presento a Pierre Villar y a Hitor Cotto. Buenos días. Muchas gracias por organizar este evento y gracias también por invitarnos a estar hoy aquí. sobre todo teniendo en cuenta las grandes propuestas que se han presentado en el grupo de las ideas. Es de verdad un placer. Gracias. Potencia al Verde es nuestra estrategia para contribuir a la conservación y protección del medio ambiente y para promover la inclusión de personas con discapacidad en sus comunidades con roles sociales valorados. A las personas que están en una entidad se nos encasilla en un grupo concreto que es el de la discapacidad. Entonces, la discapacidad no es todo. Nos hace desaparecer cuando no tendría que ser así. Esto es muy importante porque supone un perjuicio muy grave que nos afecta en el ámbito social. también a la hora también a la hora de conseguir la independencia que tanto busquemos ya sea laboral o en la vida cotidiana. Es muy importante que seáis conscientes de ello. los centros o servicios que nos apoyan tendrían que significarnos por lo que destacamos por nuestros intereses propios y por lo que aportamos a esta nuestra sociedad. Pues este es el punto de partida un poco de potencia al verde. La idea es por qué no poner en valor nuestra contribución social en lugar de nuestra discapacidad. La verdad es que la responsabilidad medioambiental ha estado siempre un poco en la esencia de las actividades que se han realizado en los centros y servicios que apoyan a personas con discapacidad. Lo ha dicho antes Cristina Monge en la introducción. Entonces bueno pues la idea es que la jardinería reciclado siempre ha sido un poco los proyectos estrella de centros ocupacionales que todavía están funcionando. Es verdad. Hasta yo mismo tengo una FP de hostia de viveos. Cuando nos planteamos poner en marcha el proyecto Potencia el Verde nos planteamos tres objetivos como muy claros que aparecen ahí en la diapositiva. Uno era generar cultura con prácticas y procesos orientados a la responsabilidad medioambiental. Desarrollar proyectos innovadores que contribuyan a la sostenibilidad del planeta y promover la inclusión sociolaboral con roles socialmente valorados. para que fuera claramente identificable diseñamos una marca. La marca que veis ahí Potencia el Verde creíamos que nos identificaba bien el proyecto. También revisamos nuestros procesos como veis en nuestro mapa de procesos desarrollo comunitario el logo de Potencia el Verde e incluimos en nuestro plan estratégico transversal a toda la organización nuestra agenda 2026 la línea 4 de sostenibilidad un apartado exclusivo para el medioambiente la sostenibilidad medioambiental. Bueno rápidamente empezaron a identificarse más claramente necesidades locales y ciertas iniciativas empezaron a florecer y entonces bueno pues os contamos un poco algunas de ellas en las próximas diapositivas. Pues los dos a la VERS y Centro de Logística de SIR para la recuperación de prendas Alrededor de pues 27.000 prendas al año son recicladas de uniformidades de grandes empresas que de otra manera irían a la incineradora y ahora les damos un nuevo uso en nuestro Centro Especial de Empleo ¿verdad? También desde ese enfoque de la recuperación el proyecto Irando que estamos iniciando para la venta de segunda manera y que busquen convertirse en un proyecto de emprendimiento social con apoyo Ese es uno de nuestros espacios de trabajo en el Centro Especial de Empleo donde se rehace porque hacen magia rehacen toda la ropa de estas uniformidades Otro proyecto que tenemos es hecho con sentido hacemos productos de decoración regalos y merchandising elaborados con material reciclado y para esto hay un vídeo que nos han pedido que les avisemos que nos lo pongan porque tampoco estaba en la presentación Teníamos que desmontar la lona de nuestra última campaña de primavera y pensamos ¿podría esta lona publicitaria convertirse en algo más? ¿Podría tener un lado más humano? Así nació el otro lado de la lona la primera lona reciclada que ayuda a la integración una lona que se convierte en una oportunidad para que la comunidad de Aprocor tenga visibilidad que se transforma en bolsas solidarias llenas de esperanza trabajo y dedicación y que solo necesita de tu lado más social para ser posible descubre las historias detrás de la lona compártelas y podrás recibir una de las bolsas solidarias gracias a tu apoyo y tú ¿de qué lado estás bueno gracias ECOBIKING es un servicio que busca contribuir con formas de movida más respetuosas y eficaces con el medio ambiente ofrecen servicios de parking de salario lavar coches ECO y Electrolineras hemos calculado que alrededor de mil coches se lavan de una forma ECO al año y luego nuestras electrolineras que están funcionando 24 horas 7 días 365 días al año para cargar coches de empresas de movilidad sostenible que tienen en nuestro espacio su base para la movilidad en Madrid otro proyecto muy bonito que tenemos es el Begonia Garden un vivero reconvertido en un espacio para la venta y recuperación de planta pero ahora está teniendo un uso muy importante para nosotros porque se celebran eventos y talleres para personas del barrio hemos tenido eventos con empresas importantes como BMW Opel los 40 principales o las bodegas entre canales sí bueno este es un poco el interior del no es un invernadero al uso sí también tienen unidades de distancia de cooperación bueno que desarrollan tareas en un convenio con el ayuntamiento lo digo sigo yo en convenio con el ayuntamiento de Madrid y hasta el año pasado con la ayuda de plena inclusión Madrid también desarrollan tareas de recuperación medioambiental mantenimiento de zonas comunes en el distrito de Fuencarra del Pardo hay aproximadamente entre 15 y 20 personas trabajando en esta en este proyecto ahí tenéis bueno distintas zonas de Madrid donde hacen su trabajo también tenemos una formación en reparación de bici para clientes elécticos que en certificar que ahí un poco enseñamos a a gente a que paga bicis y patines y como entreneros exactamente es una formación que hemos empezado hace poco donde como se está enfocando todo a la parte eléctrica de patinetes bicicletas movilidad etcétera bueno pues hemos pensado que generar un perfil profesional relacionado con la reparación de todos estos aparatos o vehículos pues puede tener buen resultado y ya hemos dado nuestras primeras sesiones de formación y bueno también y este es tu fuerte por lo que pone la fotografía ya y bueno aquí este es un curso que que yo en particular di en la Universidad Politécnica de Madrid sobre ciudades inteligentes y naturaleza urbana que se basa prácticamente en hacer accesible aquello que no es porque muchas personas con discapacidad móvil o intelectual no se ponen no tienen plan de desarrollo concreto por el hecho de que o bien no se entiende el contenido que se da en esas escuelas o los sitios o incluso cuando vas a hacer algo tan básico como irte a comprar el pan sabes ahí tendría que ser un poco más accesible por ejemplo los heteros los españoles abeca picado y luego también es muy importante la parte de la naturaleza urbana porque obviamente si no tienes partes verdes el aire no filtra y por lo tanto tienes una aire fatal y te comienza con la intervención de una en este tiempo y dejando esto un poco ya en este tiempo constatamos que hay más empleo más sostenible y es más inclusivo hay más de un centenar de personas con discapacidad formándose para la gestión del parking electrolinera lavado de coche seco ciudades inteligentes reparación de bicis y patinetes eléctricos y en el máster en accesibilidad y naturación urbana y ciudades inteligentes una media de 25 personas como dice en la diapositiva con discapacidad intelectual de la fundación trabajan anualmente en empleos en empleos verdes nueva visión nuevos servicios y nuevas oportunidades vemos potencial verde como una estrategia organizativa para promover la inclusión y el desarrollo comunitario diversidad de proyectos e iniciativas verdes para la conservación y roles sociales valorados participación de 200 personas en el diseño del plan estratégico 2026 con componente estratégico 21 medio ambiente o sea que lo tenemos claramente identificado dentro de nuestro plan transversal que creo que es una de las partes más importantes y el resultado esencial en este foro es que conseguimos menos residuos menos contaminación y menos riesgo medioambiental muchas gracias pues muchas gracias por contarnos esta experiencia y vuelve a ser el turno del público ¿alguien tiene alguna pregunta? ninguna pues seguimos muchísimas gracias vamos a abordar ya la última de las prácticas excelentes en el ámbito medioambiental se trata del Sendero Verde Inclusivo una iniciativa que se desarrolla aquí mismo en Valladolid por el Centro San Juan de Dios este centro este centro este centro ha creado un espacio medioambiental inclusivo es un espacio educativo en que las personas con discapacidad intelectual enseñan estas cuestiones alunas y alumnos de primaria y secundaria desde otros centros ordinarios nos presentan esta práctica Lourdes Casas y Juan Carlos Hernán adelante buenos días y gracias a plena inclusión a invitarnos a este congreso a contar lo que es el Sendero Verde yo me llamo Juan Carlos soy del colegio San Juan de Dios y estas son las fotos todos mis compañeros que hacemos el Sendero Verde yo soy yo soy Lourdes profesora del del colegio del centro San Juan de Dios que está aquí en Valladolid y junto a dos compañeros a la Asunidad José Luis pues estamos en este proyecto al ser un proyecto que se realiza en colegio pues supone que todos los años este equipo tenemos que formar a nuevo alumnado algunos se reciclan y los que van saliendo pues van entrando otros entonces requiere un esfuerzo constante anual de preparación de guías medioambientales para que entendáis mejor es que es el Sendero Verde e inclusivo vamos a poner un vídeo lo que hacemos en el Sendero Verde pues dentro vídeo el proyecto se desarrolla el centro San Juan de Dios de Valladolid este centro está en una finca de 30 hectáreas de extensión con muchos espacios medioambientales como pinares campos praderas huertos invernaderos y cerca de 150 especies vegetales diferentes el objetivo ha sido crear un espacio inclusivo medioambiental de aprendizaje en el que el alumnado con discapacidad intelectual es el monitor de actividad y enseña al alumnado de centros ordinarios en el sendero se dan a conocer 30 especies vegetales y varios proyectos sostenibles en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible para el sendero verde hemos creado un camino accesible a 2.500 metros que respeta los espacios medioambientales y permite disfrutar de la naturaleza la primera fase es la formación en el proyecto estamos involucrados tres profesores del colegio y nos encargamos de formar al alumnado con discapacidad intelectual para que ellos formen a otro alumnado la tecnología nos permite hacer accesible cognitivamente los contenidos que presentamos lo hacemos contables y generando códigos QR en la identificación de las especies después vienen las fases de difusión y preparación de todo el material que necesitamos para la actividad esta preparación siempre se adapta a las características de cada grupo y todo el material necesario es elaborado por nosotros mismos personalizado con el proyecto y reciclando todo lo que nos regala la naturaleza la siguiente fase es la principal que es la actividad del sendero verde en ella damos a conocer la biodiversidad a través de 30 especies vegetales y también otros proyectos medioambientales sostenibles la última fase la última fase es la devaluación recibimos la valoración de los participantes a través de escritos encuestas redacciones o dibujos gracias a ello estamos en un proceso de mejora continua también estamos haciendo el sendero en 360 para disfrutarlo de manera virtual en esta actividad han participado más de 1500 personas y podemos afirmar que tenemos un entorno medioambiental formativo y lúdico que promueve una conciencia ecológica sostenible sensibilizada con el cuidado y protección del medioambiente vale pues este es un vídeo que como veis no es actual tiene dos años por la mascarilla estábamos en un momento pandemia y le hicimos pero bueno nos parece que daba a conocer y le hemos traído un poco así en flash en las características sería eso la creación de este entorno medioambiental inclusivo que hemos hecho en el centro que es una actividad liderada por ellos por personas con discapacidad que va dirigida a niños y jóvenes de nuestra ciudad y provincia que es una actividad alineada con los ODS y que la metodología es de aprendizaje servicio la evolución un poco del proyecto es que en el 2014 hicimos el primer sendero verde y ahí hicimos un estudio de todas las especies vegetales que teníamos en nuestra finca había 185 especies diferentes y elegimos 30 y que hubiera de los cinco grupos vegetales que decidimos crean frutales coníferas ornamentales arbustos y trepadoras en el 2016 hicimos una apuesta por este proyecto y mejoramos las infraestructuras y creamos un espacio totalmente accesible para todas las personas y hicimos ya bueno pues todo el material para que aguantara la intemperie porque estábamos continuamente cambiándole en el 2020 así como hitos porque en el 2019 nos alineamos con los ODS y el centro adquirió un compromiso a nivel de centro con los objetivos de desarrollo sostenible y una de las actividades fuertes era este en el 20 cuando llegó la pandemia tuvimos que reinventarnos y no quisimos cortar el proyecto e hicimos un sendero verde virtual que ofrecíamos a los colegios porque no podíamos salir de excursión y les mandábamos un vídeo nuestro todo el material por correo o se lo hacíamos llegar y un escape room digital entonces mantuvimos el sendero durante los años también de pandemia ahí nos apoyamos en las TIC y en el 21 fue un año que bueno empezamos a tener reconocimientos como el Premio Nacional de Buenas Prácticas del Ministerio de Educación y Ecoinnovación de Endesa aquí destacamos un poco estas cinco cosas ODS, guías, inclusión, TIC y mejora continua que no me entretengo Juan Carlos como ha dicho mi profe somos los monitores de cada grupo que viene de colegios y todo enseñamos a los niños también el ODS y recogemos recorremos las 30 árboles que tenemos luego guiamos a los niños y le damos muchos premios por ejemplo si veis en la imagen estamos con un cofre que alguna vez hemos regalado gorras a los profesores tazas llaveros etcétera es inclusivo evidentemente porque ellos son más o menos un equipo de 15 guías medioambientales y los coles vienen coles en función de las líneas que tengan o 100 niños que es agotador o 50 este es el caso esta foto es del viernes pasado que vinieron 50 niños 53 niños entonces contribuye eso a la reducción de las desigualdades y un poco destacar que los niños y jóvenes que acuden y que han participado valoran mucho al equipo de guías y monitores les tratan con mucho respeto es una actividad que dura 3 horas que también 3 horas dan para mucho para que se alteren para que les tratan con mucho respeto y sobre todo con mucha admiración por todo lo que han aprendido de ellos el otro día por ejemplo en esta actividad una niña cuando ya estábamos sentados en la grada para acabar antes del premio dijo que les había escrito una nota que a quien se la regalaba dijimos bueno pues léela y lo leyó y a mí me hizo mucha gracia una frase aparte de decir que había aprendido un montón que se había sentido libre en la naturaleza dijo y que sepáis que ha sido el mejor día de mi vida y puso es decir mejor incluso que mi cumpleaños entonces yo creo que son son cosas que a ellos bueno pues evidentemente les llenan pero te sientes un poco orgullosa de este tipo de actividades inclusivas en este sentido pues muy alineado como os decía con los ODS desde el 2019 ahí hay un niño en los árboles frutales tienen un ODS que recoger cada ODS por detrás tiene una palabra que van montando una frase que al final es que los ODS tienen que formar parte de nuestra vida les animamos a este compromiso medioambiental con los ODS cuando acaban llevan una hoja que es un pasaporte verde que ellos preparan están todos los ODS y en el observatorio de aves que hay al final con los prismáticos aparte de ver las aves tienen que encontrar un ODS que está escondido que es el ODS 15 de vida de ecosistemas terrestres y luego les invitamos que están ahí en corro a ese compromiso con el medioambiente a que demos gracias por todo lo que tenemos y nos comprometamos a cuidar a cuidar nuestro planeta entonces el regalo que decía Juan Carlos que además lo preparan ellos si vienen niños pequeñajos de 5 o 6 años le regalan una pelota del mundo para que recuerden siempre que vean la pelota que tenemos que estar comprometidos con nuestro planeta pero la gorra que es la que lleva los monitores que les hicieron el otro día pues lleva los ODS en la gorra que luego se las dan para que se las firmen aquí como famosos y se las llevan firmadas las gorras o si son niños más mayores de educación secundaria pues les preparan un llavero con el círculo es decir la vamos adaptando la actividad pero siempre en esa línea y estaba igual adaptación y mejora ahí están los peques confinados de un cole haciendo el sendero verde virtual nosotros les mandábamos el material ellos lo iban haciendo y ahí pues están repartiendo el material que estos niños eran 100 niños de 5 años pues preferimos en el salón de actos repartirles el material porque controlar a 100 no es fácil porque les tienen que dar la tablilla para que se apoyen el lapicero para que escriban el pasaporte verde es decir les tienen que repartir todo el material entonces nos adaptamos un poco a la edad de los niños los pequeñajos por ejemplo que llevan el pasaporte no saben todavía fila y columna son bobadas pero bueno tienes que adaptarte a todos los grupos y secundaria pide algo más tenemos un campo de disc golf en el entorno pues jugamos una partida tenemos un campo homologado de 6 hoyos de disc golf entonces jugamos una partida de disc golf con ellos y disfrutamos del pinar de otra manera y aquí para finalizar un poco vamos a hablar del uso de las tics es algo en lo que nosotros a nivel tecnológico creemos que la inclusión sobre todas estas edades que han sido nativos digitales pasa por la digitalización y por la competencia digital entonces nosotros nos apoyamos mucho en las tics para hacer accesible cognitivamente en los primeros inicios el sendero cuando los códigos QR apenas se conocían pues que hubo que pagar la aplicación ahora todas son gratis luego nos apoyamos en las tics en pandemia para hacerlo digital el sendero con el skip room y en la última fase cuando ganamos el premio nacional de buenas prácticas de MEC recibimos una dotación económica que empleamos en comprar robots en mejorar a nivel tecnológico también el sendero pero sobre todo un colegio reserva el sendero y puede llover ese día pues generamos o recreamos el sendero en una maqueta robótica para poder disfrutarla que os la va a explicar un poco más Juan Carlos que es el que domina la tecnología exactamente bueno tenemos muchos tipos de robots tenemos uno que se llama Emboot que va recorriendo el camino que hacemos luego tenemos Edison también que es el del del punto limpio del punto limpio que lo controlo yo y alguna vez le llamo pesadilla porque se pone un poco loco y estas cosas y luego Emboot que es lo llamamos rayitas que llevamos llevamos a Emboot a cualquier un terreno así de tabrillas de los huertos adaptados adaptados sí y y cada que que vaya que todo tienes que indicar dónde vas si tienes que ir etcétera cada uno está especializado en un robot entonces el domina Edison porque es de los complicados pero otro domina a Emboot a Emboot o los pulsadores eléctricos las tablets los los walkies luego tenemos también luego tenemos el Lego Wii U que ahí creamos cualquier cosa aquí en la maqueta hemos puesto unas placas solares luego luego tenemos a Esfiro Esfiro que es una bolita que es como BB8 así que va solo y representa un disco de nuestro campo de disc golf y además había otras tecnologías que usamos como el telescopio digital los walkies y el dron que es con el que graban un poquito el sendero entonces bueno esta es la tecnología aquí inauguramos una jornada de ODS en el centro de innovación del profesorado y para acabar pues gracias al equipo de profesores como os decía que nos llamamos Garalle que hace este este proyecto y ha apostado por este proyecto que son José Luis y Asun al alumnado y a las familias que a lo largo de los años han sido pues más de 100 a la dirección del colegio y sobre todo del centro que está aquí que siempre ha apostado por este proyecto y nos ha apoyado y a los colegios de Valladolid que se animan todos los años y los que vienen siempre repiten que eso es un indicador de que el grado de satisfacción es alto y a vosotros que habéis venido a Valladolid si os sobra tiempo al Sendero Verde ¿vale? Bueno pues se nos acaba el tiempo pero espero que haya alguna pregunta ¿quién se anima? ahí sí por un lado hay una formación claro en habilidades sociales en que estén sueltos pues para explicarse para leer los carteles ese bloque quizás es el que claro son chavales de colegio que son más jóvenes y todavía no traen un entrenamiento y no están muy sueltos en habilidades sociales y luego por otra parte hacemos toda la formación medioambiental que aprendan el nombre de los árboles entonces es haciendo hacemos una formación en aula pero sobre todo haciendo el recorrido porque el recorrido tiene 2.500 metros tienen que saber la dirección porque luego llevan a los niños detrás no se pueden perder y luego el aprendizaje colaborativo es decir siempre los equipos está algún alumno que ya lo conozca otros años y alguno nuevo y siempre hay un reparto de roles y de apoyo entre ellos para que por ejemplo dividimos a los grupos normalmente llevamos unos walkie-talkies tenemos si es un colegio línea 4 que son 100 niños nos dividimos en 4 grupos claro y aún así es mucho entonces siempre llevamos un árbol de separación vamos comunicados por los walkies yo voy y vengo continuamente y ellos van tirando pero sobre todo aprendizaje colaborativo entre ellos bueno aprendizaje servicio claro y luego bueno cuando empezaron en septiembre que empezaron a venir los grupos pues están menos sueltos pero a medida que empiezan ya los grupos os van adquiriendo bueno pues igual que todos que podemos estar aquí nerviosos el tercer día que hablas esto ya está superado ¿no? pues es un poco el ir avanzando y progresando bueno ahora os dejamos con nuestros maestros de ceremonias es que había uno ahí no puedes te la digo en el pasillo os dejamos con nuestros maestros de ceremonias que nos explicarán cómo vota la práctica que nos guste más cómo vota gracias aplausos aplausos